Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Anderson Malaver Vega, soy profesional en producción agroindustrial y trabajo en la Granja Yariguides como supervisor de campo. En este momento nos encontramos en el área de beneficio, que es donde se da origen a la transformación del grano de cacao para convertirlo en chocolate. Bueno, aquí estamos. En estos son los cajones fermentadores en forma de escalera, elaborados en madera para que ayuden al proceso de fermentación. Acá encontramos un fruto de cacao completamente maduro, el cual se le realiza el proceso de extracción de los granos y se depositan en estos cajones para iniciar el proceso de fermentación. Bueno, ya estamos acá en el proceso final de la fermentación. Han transcurrido seis días en el cual los granos de cacao empiezan a tomar temperatura, produciéndose cambios físico-químicos internamente y tomando ya una tonalidad de color marrón, tanto interna como externamente. Este proceso ya finaliza sacando los granos de cacao, depositándolos en el patio de secado, el cual llegamos a reducir la humedad a un 7% para ser empacados y llevados a fábrica. Muchas gracias, en una próxima oportunidad nos volveremos a ver.